Hola amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día, como empresaria, como figura pública, y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano. Ahora voy a ese tuit, o sea, José, ahí está, lo de los Grammys. Para mí, José, pues empezó al revés. ¿Sí me entiendes? José tiene que explicarle bien a la gente cuál es la situación. La gente solo va a leer y va a asumir su punto de vista y les importa un culo quién tiene la razón o quién no tiene la razón. A mí me parece que los Grammys, que primero que todo, yo nunca los entiendo, que todo el corazón que le tienen al arte, a la cultura, a toda la vaina, te cobren. A ver, para un colombiano, te cobran como, creo que son como 100 dólares para inscribirse, o sea, 100 dólares. Yo que vivo en Medellín, yo que tengo amigos en Alfonso López, en Castilla, donde vengo, y donde todavía tengo grupos donde comparto con ellos, donde sé la situación en la que viven todos. 100 dólares, marica, eso es un billetal, weón, ¿sí me entiendes? Para uno poder ser miembro y poder votar y poder decir, estoy de los Grammys, ¿sí o qué? El punto de José, que no le explico bien a la gente es, ¿cuál es el punto? Weón, ¿por qué si los Grammys quieren apoyar a todos estos artistas nuevos, a todos esos artistas que le meten bien duro, de todos lados, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, y los nominan? Porque eso también es bonito, que nominen a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿por qué no los llevan a ellos? También, hacer un show, que sea parte de los Grammys, invítenlos. Ustedes hacen mucho billete, invítenlos, está, los trae, les hace un show, él y fue puta. Los muestra al mundo. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque no le generan rating. Entonces, nominan a José, y nominan a esos artistas nuevos, pero el reconocimiento lo terminan dando al que ellos les dé la gana, porque ellos son como un partido político. Una cosa como que, hey, ve, yo te ayudo con estos, tú me ayudas con los votos para este, y así se maneja esto. Entonces, es como una situación difícil de entender. Si quieren tener artistas nuevos y todo eso, apóyelos desde el principio, llévelos. Eso es lo difícil que es sacar una visa. Lo difícil que es viajar a Las Vegas o donde sea el evento. Lo difícil que puede ser montar un show, porque todo eso cuesta. Pero para ese show se utilizan a los que tienen renombre, a los que ya tienen reconocimiento, a los que tienen un budget para invertir. Es triste, es triste. ¿Por qué? Porque de verdad se pasan, se pasan. José en ningún momento habló mal de René, en ningún momento habló mal de Rubén Blades, en ningún momento habló mal de nadie. Solo habló de una institución o de una academia, pidiéndole como que, hey, ven, también, si me van a utilizar también, pues, marica, o sea, hagamos cosas relevantes, traigamos otros, o sea, otra gente, marica, no sé, o sea, es que aquel punto ahí me enredé, no sé ni qué putas dije, porque todavía estoy dormido, es, marica, José en ningún momento habló de René, en ningún momento, yo nunca escuché, pero el otro vino, con un tuit que viene de, cuántas palabras vienen en un tuit, no sé cuántas palabras son las que trae un tuit, y el otro vino y sacó un video de, yo no sé cuántos minutos, hablando mierda, hablando mierda, me echó a Rubén Blades, el maestro, Rubén Blades, el escritor, el escritor del cantante, la canción que identifica a tanta gente, el cantante, ah, la escribió él, y la interpretó otro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, compositores, ay, marica, qué belleza, Dios los bendiga, intérpretes, Dios los bendiga, todo el mundo, tienen derecho, todos tienen derecho, tanto que hablas de arte,